¡Cien mil pasos se ganó! La alegría del bingo Valle Invencible Cantal OV se trasladó hasta el ancianato San Miguel de Cali, una actividad que a muchos de los adultos mayores allí presentes les recordó memorables épocas. Muy feliz, muy contento, realmente no había pasado tan contento como hoy. Fue de la mejor manera porque pudimos llegar a todos nuestros abuelos y además ganaron magníficos premios. Gracias a esta actividad que lidera la gobernadora Clara Luz Roldán a través de Indervalle, los adultos mayores se sintieron millonarios en felicidad y compañía en tiempos de pandemia. Primeramente que todo lo doy gracias a Dios porque me gané un premio. Gracias a Dios y a ustedes también y con ese premio pues voy a colaborarle a una hermana mía que está un poquito mal y entonces voy a colaborarle un poquito con ese premio. Las actividades del bingo Valle Invencible no paran y este fin de semana nuevamente los Valle Caucanos tendrán la oportunidad de participar inscribiéndose a través de www.bingo.indervalle.gov.co para acceder a una de las 30 mil tablas gratuitas. El próximo 17 de abril habrá nuevo sorteo.